Hace tres semanas que la máquina tapabaches que compró la municipalidad de Iquique está operando en diferentes sectores de la comuna. Esta mañana, personal de la dirección de aseo y ornato realizó dichas labores en los alrededores de la Escuela Santa María, específicamente en las intersecciones de Barros Arana con la Torre. Ángel Valle, supervisor de la máquina tapabaches, comentó que la ciudadanía valoró la labor que realizó el gobierno comunal por adquirir dicha maquinaria, que beneficia de manera considerable a los habitantes de la ciudad, especialmente a los vehículos. Llevamos tres semanas trabajando, lo bueno es que la ciudadanía se ha dado cuenta del trabajo que está haciendo el municipio, que le corresponde al gobierno, pero el municipio a través del alcalde y del grupo de concejales está haciendo este enorme esfuerzo con la ciudadanía de Iquique. En lo que respecta al funcionamiento de esta máquina, el funcionario mencionó. Mira, esta máquina de Barros Arana es por etapa. Una primera etapa que limpia el sector donde se va a trabajar, en segunda se le echa la imprimación, un líquido asfáltico, y después una mezcla que sale del camión que gravilla con el líquido asfáltico. Y el resultado que se está dando hoy en día es muy bueno, a la vez es rápido. Es capaz la máquina de tapar de hoyos de 10 metros, por dos, por profundidades de 10. Ha logrado hacer esos trabajos hoy en día. Estos trabajos de pavimentación se han realizado en distintos sectores de la ciudad. Circunvalación con Las Cabras, Sofri, 21 de Mayo, Seger, Avenida Salvador Allende. Por último, el supervisor dijo que diariamente se recorrerán los distintos sectores de Iquique, logrando así tapar todos los eventos que por años han incomodado a todos los iquiqueños.